Parece que no llegamos amigo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Sí señor, llegamos! ¡Vamos todavía papá! Los con motores 7.921, la Tigra con un cargado de pinos Proveniente de Paso de Luz Libre. Picaso de la Otapecuá, Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. República Argentina. ¿Vos va a ver cómo se viene? ¡La Tigra, carajo! ¡Espectacular! Viernes 19. 19 de enero. Del 2024. Y volvieron ellos, amigos. Los contenedores cargados de Desgarupá. Con destino a Zárate, amigos. Un tren de colores, mini tren de colores, como hacían otros queridos recordados. Amigos, Carlos Richard, de San José. Donde estés, amigos. Estarás mirando contento. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Miren. Tremendo tren, amigo. ¿Cuánto hacíamos que hacía que no veíamos los contenedores rumbo al sur, transitando de norte a sur cargados? Un montón, amigos. Y en este caso, más aún hacía que no veíamos raleo de pino y contenedores. Ferrocarril General Urquiza. Ferrocarril General Urquiza. Espero que te suscribas al canal. Esta corrida, amigos. Amigo. Esa corrida va a ayudar a su prisión, amigos. Hasta el próximo video. Chau, chau.